¿Qué le diría usted, por ejemplo, a Isabel Salgado, la vocera de Cones, que ha hecho un llamado a boicotear, entre comillas, boicotear la prueba CIMSE, a no darla y a decir, y así otro dirigente de estudiantiles que han dicho que esto no se acaba, que esto continúa y que van a seguir ahí como en la vanguardia? Respecto a lo del CIMSE y respecto a esa posibilidad de estar todavía en la calle. A ver, en democracia las personas se pueden manifestar y si lo hacen de manera pacífica y sin violencia y sin destrozo, eso me parece que es impropio de la democracia. Pero también creo que hay momentos para sentarse a conversar, ¿no es verdad? Puesto que yo de repente escucho declaraciones y digo claramente no saben lo de las formas de la vocación que nosotros estamos planteando, porque dan opiniones y juicios que uno nota que conocen solamente algunos aspectos pero que no conocen en profundidad. Bueno, yo creo que siempre hay espacios para conversar, ¿no? Para decir, mire, en realidad esta reforma yo creo que lo interpretarían. Y además hay temas que a lo mejor no, que no son 100%, pero pueden ser 90, 80%. Pero sobre el CIMSE en particular, porque yo sé que hay un gran debate ahora, a mí me parece que efectivamente dentro de la reforma a la educación, una de las temáticas que vamos a tocar es cuáles son esos instrumentos que de verdad evalúan calidad, porque uno de los propósitos de la reforma educacional que queremos llevar adelante es calidad. Siempre porque ha habido más movimiento en la calle frente a esos temas se discute sobre la gratuidad, pero como yo digo en todos lados, gratis y malas no le sirve a nadie, tiene que ser de calidad y gratuito para que nadie quede fuera por falta de recursos. ¿Y un CIMSE según su juicio? El CIMSE, la dificultad que nosotros hemos visto, sobre todo cuando hay tendencia a hacer mucho CIMSE, muy repetido, y el problema del CIMSE no es que sea un instrumento que mire calidad, el problema es que es lo que se hace con eso, con los resultados de él. O sea, primero hay que evaluar si es el mejor instrumento, pero más allá de eso, el problema es que lo que ha hecho es generar una tendencia, porque resulta que después los colegios son ranqueados por el CIMSE, los padres, digamos, llevan a los niños a los colegios que son ranqueados de tal manera, y entonces lo que termina pasando es que enseñan no a aprender sino a contestar el CIMSE, ¿no? Y no necesariamente a tener un... no a desarrollar aprendizaje. Luego, me queda claro que el CIMSE se ha utilizado para generar aprendizaje de calidad. Los padres no se usan como instrumentos, se entrega además el número global, pero no se entrega alumno por alumno, de manera que pueda ser un instrumento de apoyo al aprendizaje de cada alumno. Entonces, dentro de la reforma educacional nosotros queremos tener instrumentos que midan calidad, pero que midan calidad, pero que no hagan lo que hoy día está haciendo, que está generando segregación y un tipo de educación que no nos parece la más apta para que la gente pueda aprender y desarrollarse.